Saluda Pablo y Emiliano, aquí en la Finur FM Radio. Buen día, ¿cómo están chicos? Muy bien, un gusto, Ministra. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, un poco hablar de la actual situación de la provincia, esto del estatus sanitario que tiene San Luis, que se ha logrado con el esfuerzo de todos los puntanos, y que, bueno, gracias a Dios tenemos esta flexibilización, hemos podido pasar el Día del Padre, podemos circular libremente, digamos, entre comillas, en esta nueva normalidad. En esta etapa de distanciamiento, ¿cómo lo ve usted, Ministra? Bueno, como vos decís, pudiste festejar, estar el Día del Padre, hoy podemos reunirnos con nuestros amigos. Lo importante de este estatus es que lo logramos entre todos, que es el compromiso que tiene la sociedad de San Luis en cumplir fielmente cada protocolo que se dicta a través del comité, protocolos que son copiados por muchísimas de las provincias argentinas, que nos están pidiendo, nos están llamando permanentemente, por supuesto que nosotros, cuando hemos tenido que tomar cosas de ellos, también la hemos tomado en beneficio de todos, pero bueno, depende de esta responsabilidad, este cumplimiento que hoy podamos estar en esta etapa de distanciamiento. Esta etapa, bueno, la logramos porque San Luis hoy cumple 80 días sin casos positivos en la provincia. ¿80 días? 80 días. Somos la provincia que más días tiene sin casos positivos. Apenas empezó la pandemia en la Argentina, estábamos en el tercer lugar porque nos ingresó el primer caso positivo proveniente del exterior. Hoy estamos en el décimo noveno lugar, o sea que todo este comportamiento, todo este cumplimiento, es lo que ha permitido que seamos una de las cinco provincias con menos casos positivos de coronavirus en el país. ¿Cómo se encuentra la provincia, Ministra? ¿Está solo por debajo de Catamarca? Está debajo de Catamarca, está San Juan, La Pampa y nosotros. Estamos en el cuarto lugar. Bien, bien, bien. Teniendo en cuenta aquellos primeros 10 casos, ¿verdad? Aquellos 10 primeros casos que la Nación tiene 11, recordemos que el concepto de Nación para determinar la cantidad de casos es la residencia de la persona. Si la persona, por más que esté atendida en otra provincia, tiene la residencia en la provincia de San Luis, en nuestro caso, la toma como un caso de San Luis. Bien, bien, bien. Nosotros sí hemos atendido 10 casos, a pesar de que la provincia figura en 11 casos. Ministra, hoy marca precedente, usted hacía referencia a que, por ejemplo, otras provincias han tomado las actitudes tomadas, valga la redundancia, por la provincia, y lamentablemente vemos lo que pasa en lugares tan cercanos como Villa Dolores y Tras la Sierra, y hoy por hoy se agradece de los vecinos de la Villa de Merlo y demás las actitudes tomadas por el gobierno de la provincia, este estatus sanitario que nos permite estar en este nivel de 80 días. Marca un poco también la conciencia que ha tomado el ciudadano puntano, de respetar, porque el claro ejemplo está en los vecinos de acá, detrás de la sierra, que ante un caso se les disparó la situación. Así es. Eso nos tiene que hacer tomar conciencia de que con un solo caso inmediatamente se replica. Ustedes piensen que estos 44 casos fueron en el lapso de una semana prácticamente. O sea, el contagio es rapidísimo, es inminente, por eso tenemos que estar muy atentos y cumplir con estas medidas, aprovechar que estamos en esta etapa de distanciamiento y cumplirla. O sea, tomemos todas las medidas, que se cumplan los metros de distanciamiento, usemos el tapabocas, que es obligatorio, todo ese contagio de goteo hace que sea, como lo decíamos recién, muy rápido. Entonces, si nosotros nos lavamos las manos, aereamos los ambientes, estamos con el alcohol en gel permanentemente, o el lavado, no hace falta el alcohol en gel, y este distanciamiento y el tapabocas, vamos a poder seguir como estamos. Yo me ponía a pensar en estos días, ministra, déjeme hacer, le pido que un minuto me deje hacer una reflexión sobre esto, pero al comienzo de todo esto decíamos, bueno, está en China, está muy lejos. Luego dijimos, bueno, está en España, está muy lejos. Luego dijimos, bueno, está en Chile, está en Brasil, está lejos. Luego lo tuvimos aquí en la Argentina, dijimos, bueno, todavía está lejos. Y es como que sentíamos ese relax, como que todo el tiempo tuvimos la dicha, la suerte de que el trabajo que se ha hecho por parte de su ministerio, por parte del gobierno de la provincia, ha sido ejemplificador, y hemos podido tener este estatus. De todas formas, cree que hay personas todavía que dicen, está lejos, a mí no me toca, digo, que con ese pensamiento llevan a la práctica el relajarse, ¿no? Sí, sí, lo vemos en forma permanente, por eso es muy importante, si vamos al caso de Trasla Sierra, que vos hablabas reciente, el fin de semana tuvimos el caso de la cooperativa de Merlo, que dos personas que trabajan en la cooperativa se fueron hasta Villa Dolores y después regresaron. Sus propios compañeros lo denunciaron, porque estos pasos que ellos hacen muchas veces son por campos privados que no podemos nosotros tener, digamos, la certeza ni verlos de que han cruzado y demás. Sabemos que la provincia ha tomado muchísimas medidas en cuanto al bloqueo y demás para que la gente no cruce, entonces es importante esto de que la gente nos comunique, nos denuncie a los efectos de inmediatamente tomar y abrazar ese sector para que no se propague en caso de que hubiesen dado positivo estas dos personas que cruzaron. Es muy importante el compromiso de todos en respetar los protocolos, en comunicar si vemos que alguien incumple, no hace falta dar el nombre de quien denuncia, pero por favor miren esto, vean aquello, porque inmediatamente nos va a permitir actuar y focalizar el caso y poder, digamos, frenarlo y para que no se propague. Claro, claro. El caso de estos inconscientes que burlan a los decretos, que burlan a las normativas, que por suerte han sido los menos, pero se ha aplicado también el ejemplo de, como dice el gobernador en cada reporte, el que rompe paga y aquel que no cumple con las normativas o los decretos ha tenido que cumplir las sanciones correspondientes. Esto también marca un ejemplo de las actividades que se vienen realizando. Así es. Vos recién hablabas del Ministerio de Salud, propiamente dicho, por supuesto que el sistema de salud funciona en toda la provincia, pero hoy todo el gobierno es salud. Hoy todos estamos abocados al tema COVID. Es un tema, una tarea que hacemos en conjunto con cada uno de los ministerios y con el gobernador bien al frente, que permanentemente nos está controlando, mirando, preguntando. Somos un equipo con cada uno, ustedes ven algunas caras, pero es enorme la cantidad de gente que trabaja atrás de esto, especialmente la gente de salud. Tenemos infectólogos, epidemiólogos, todos, todo el equipo de epidemiología con el alerta que tenemos y el seguimiento. O sea, el trabajo es enorme, el compromiso de la gente también es enorme y hace que hoy estemos acá. Entonces, estas conductas de esta gente que nosotros reprochamos es importante denunciarlas. Pero no solamente nos quedemos con esto porque, como vos decías, nos relajamos y demás. Muchos dicen, a mí no me va a pasar. No te pasa porque hoy estamos en esta situación. Pero no nos descuidemos. Y el hecho de compartir el mate es importantísimo. Lo pasamos de largo y vemos, no pasa nada, si total nosotros nos conocemos. Una cosa es el entorno familiar que uno sabe y que también si se puede evitar que se evite, pero no compartamos el mate en ningún lado porque ese contagio de la gota y demás, como pasó en Villa Dolores. Recién hablaba con una funcionaria del equipo mío que tiene una hermana médica en Villa Dolores y me decía a mi hermana le hizo paro, o sea, hasta creemos que son mentirosos los números que tiene Villa Dolores. por eso es que tenemos que cuidarnos, o sea, seamos responsables, cumplamos los protocolos, no demos un paso atrás, sigamos avanzando y esto es si cumplimos, si hacemos el distanciamiento, si usamos el tapabocas que es de uso obligatorio, si tosemos con el pliegue del codo, si los ambientes los limpiamos, entonces, tomemos todas esas medidas que nos han cambiado a todos, no estábamos acostumbrados, pero después les vamos a hacer un hábito que creo que ya lo tenemos y sigámosla, no las descuidemos. Este lunes o el viernes en Telefe Noticias, en el programa de Vero Lozano, hablaban de las provincias y cómo estaba el estatus de cada una de las provincias, haciendo como un repaso, cuando hablaron de San Luis hablaban de que la gente había respondido, que había aceptado todo de manera correcta. A rajatabla, lo había rajatabla todo, y me parece que es esa, ¿no? Ministra, el resultado que ustedes también hacen, me imagino, con respecto a esto, más allá de que tenemos que seguir trabajando, digo, si así nos ven en el país, digo, hay que seguir por ese camino, ¿no? Así es, vos recordá que en un principio se reían de todas las medidas que tomaba San Luis, que dejaban y demás, y hoy la mayoría de las provincias tienen nuestros protocolos, tienen nuestras mismas medidas, yo me acuerdo cuando sacamos el DNI par-impar, hoy todos hablan del DNI par-impar, de lo importante que es, ahora hablan de la trazabilidad, toman las medidas que nosotros tomamos de estas aperturas que hemos hecho estos últimos días, donde si vos vas a comer a un mar, te tienen que anotar nombre, apellido, porque en el caso que se detecte una persona que dio positivo, ya conoces todas las personas que estuvieron en el ambiente, todo eso lo están copiando de nación, a pesar de que distintas provincias se burlaron de San Luis, la verdad que estamos muy contentos de todas las medidas que se han tomado y por sobre todo del compromiso y la responsabilidad de la gente de San Luis. Bueno, queremos felicitarlo por el trabajo que se está haciendo, digo, en nombre de usted a todo el sistema de salud de la provincia y bueno, esperemos que podamos continuar en este camino que nos ha permitido vivir otra realidad a la que vive gran parte del país, ¿no? Así es, entonces lo importante es que no tengamos miedo en denunciar si alguien lo cumple porque nosotros tenemos que focalizar esas situaciones, sabemos que ahora estamos en una época de que empiezan todas las enfermedades respiratorias, entonces todo se confunde con el COVID, tenemos que ir sopar a mucha cantidad de gente, el trabajo, todos los profesionales también se cansan, vos pensás que estamos todo el tiempo trabajando, salud, el sistema de salud no para porque bueno, están ingresando, estamos haciendo testeos a los camioneros, o sea, estamos muy abocados para cuidar a toda la gente de San Luis, entonces cumplamos debidamente, no tengamos miedo en denunciar a alguien, aunque sea anónimamente como te decía, pero es muy importante para todas las medidas que vamos a ir tomando desde el comité. Ministra, y llevar tranquilidad al pueblo puntano de que si crecen un día los casos sospechosos, porque usted decía referencia a esto, los síntomas pueden llegar a confundirse de no alertarse y de no volver a una psicosis, pero sí de mantener los cuidados necesarios. Por supuesto, y todo, si se siente mal, tiene fiebre, no deje de comunicarse, si quiere el 107 o al centro de salud más próximo que tiene en su domicilio, para que nosotros estemos atentos y que digamos la llegada nuestra sea inmediata. Entonces, no dejen de informar, de llamarnos a los efectos de que cuando nos llegue, porque tenemos que ser conscientes que el virus en algún momento va a entrar. Discula mucha gente, hay camioneros que tienen que traer la mercadería, o sea, y los lugares donde la gente de salud que necesita hacerse un tratamiento específico al que acude es o Mendoza o Córdoba o Buenos Aires, que tienen día a día muchísimos más casos, que tienen circulación comunitaria. Recordemos que hay gente que contagia sin tener síntomas, entonces no nos relajemos. Seamos responsables, cuidémonos, cuidemos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, usemos el tapabocas y vemos que alguien no lo usa y dámosle que se lo ponga, que puede ser una bufanda, hay que taparse toda la parte respiratoria, lavemosnos las manos, tomemos distancia, cuando salimos a correr que vemos mucha gente caminando, en los grupos de esos maratonistas y demás, vemos que van 20 juntos, un poco más de distancia porque eso hace que nos cuidemos todos. Conciencia social, para poder seguir manteniendo este estatus. Ministra, muchas gracias, que tengan una buena jornada. Igualmente ustedes. Saludos. Saludos. Bueno, Silvia Sosaraujo, Ministra de Salud.